Y justamente vecinos de la urbanización Santa Cruz en el Callao nos enviaron este video a nuestro WhatsApp porque tu denuncia es importante, queremos ser parte de la solución, no nos cansamos de decirlo. Este hueco abierto con los tubos de desagüe se encuentra así, no hay señalización alguna, pone en riesgo a todos los vecinos. Imagínese un niño se cae ahí, un transeúnte, una abuelita, una persona en silla de ruedas. Y lo peor de todo es que está muy cerca de una institución educativa que se encuentra a metros, se encuentra enfrente de este hueco, peligro realmente impactante que está en el Callao y que lleva así bastante tiempo. Los vecinos también nos informaron a nuestro WhatsApp que los olores son insoportables, insoportables. Esto ocurre para que usted se haga una idea, la urbanización Santa Cruz, Manzana K, Lote 3, para mayor referencia acerca al pasaje Villegas con la línea del tren. De inmediato hacemos el llamado, aprovechamos a las autoridades pertinentes para que lo solucionen. Son varios metros, hay un colegio enfrente, cualquier persona se puede caer. ¿Por qué esperamos a que ocurra un accidente, una desgracia para tomar acción? No, por favor, por favor, la denuncia nos ha llegado, vamos también a comunicarnos con las autoridades pertinentes para que le den rápidamente una solución, al menos cercar el perímetro. Se puede caer un anciano, un niño, no esperemos a una situación mucho más riesgosa. Vamos también a pasar a otra denuncia.